Diego Velázquez nació el 6 de junio de 1599 en Sevilla, España. Cuando tenía 11, él comenzó un aprendizaje con Francisco Pacheco. Sus primeras pinturas fueron temáticas religiosas. Comenzó su propio estudio y se casó con la hija de Pacheco y tuvo dos hijas. Velázquez se trasló a Madrid y se convirtió en parte de los pintores de la corte real. Cuando tenía 18 años, él pintó vieja friando huevos en el asilo de un bodegón español o aseña de género pequeño que representa a personas normales y cotidianas en una situación comunión. En 1618, Velázquez pintó La Cena en Amazos, el realismo preciso y las acciones de las figuras retratadas. Con una fuerte iluminación dramática recuerdan la obra de Caravigo. La fuente de luz en esta obra entra por la izquierda y aparece centrada en la cabeza de Cristo. Esto crea caras iluminadas y un fondo oscuricido. En 1628, él pintó El Triunfo de Baco. La cena es una representación de Baco o Dianesis, el dios que recompensa a los hombres con vino, liberándolos temporalmente de sus problemas. En 1635, Velázquez pintó La Rendición de Breda. La pintura grande fue parte de un ciclo de trabajo compuesto por doce escenas de batalla. Cada una pintada por un artista diferente, Velázquez pintó la escena de la entrega ceremoniosa de las llaves de la fortaleza. En 1650, él pintó un retrato de Juan de Parija. El retrato muestra fuerza a plomo y agurío. La cara es fuerte, decidida y expresiva. El retrato transmite una abrumadora sensación de dignidad humana. En 1656, Velázquez pintó Las Meninas. Las Meninas es considerada una de las obras maestras más famosas de Velázquez. La pieza compleja y misteriosa interesó a todos los que la miraron y ha sido llamada un currículum de la vida y carrera de Velázquez. Él popularizó un nuevo tipo de composición en la pintura española El Bodegón, una escena de la cocina con la vida inmovil prominente. Diego Velázquez murió en Madrid el 6 de agosto de 1660. Velázquez es recordado como uno de los grandes maestros del arte occidental. Pablo Picasso y Salvador Stale se encuentran entre los artistas que le consideraron una fuerte influencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!